Bienvenidos a una nueva emisión de Boyan. Esta es la primera vez que vamos a reaccionar a un video en mi canal. No he hecho en otros canales, pero en este es la primera vez. Así que hoy vamos a ver y reaccionar a yo perrega sola de Bad Bunny. Básicamente Bad Bunny perrega sola, digamos. Así que vamos a ver de exceder a da. Primera vez que lo veo. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Si, es una mujer. Está vestido a mujer, pero es como que se nota. Se nota que hay algo raro con esa mujer. Mirá el ancho de la cintura, mirá el ancho de las espaldas. Se nota que hay algo raro ahí. Ahí. Y se nota que esa boca no es de él. Ahí está, ¿verdad? Ah, espera. A ver si la podemos poner. Enferno. Mirá la falda que tiene mi cuerpo. Eso me imagino que son una de esas cosas de plástico que se ponen acá en el pecho. No se te rompe la parte de arriba del parabrisas, ¿es así? Me da la impresión de que no está para sostener el cuerpo de un tipo grande como el chavo. No? 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 Ah, encima usted ha hablado de una mujer que tiene 20 años.. Y puedo saber con este pequeño lomo que tiene y puedo saber como una nena de 20... Ok, estoy bien Ese suel, este... No parece, parece, no se sabe Puede que sea, no se tiene nena No se tiene nena lechón, puede que sea Ok, este es el... ¿Este quién es? Esto de acá, ¿Este quién es? No, no, yo digo no O sea, básicamente está hablando de un grupo de chicas que sale a bailar solas y no quiere saber nada con nadie Ok, esa es la canción Ok Ahí está, ¿Ves? ¿Qué tienes? ¿Plástico? Esto es un coso de... Debe terminar por acá No se ve dónde termina No tengo idea de qué significa pichear, aviso En fin. Bueno ese fue el video de hoy, espero que haya salido bien, espero que les guste, denme un like, suscríbanse y comenten todo lo que yo dije que no sé, ustedes lo pueden comentar en la caja de comentarios y lo estoy viendo en el próximo video. Bueno, dale, nos vemos.